Para obtener un subsidio y realizar acciones constructivas en tu casa, lo primero que necesitas tener es mucha paciencia. Tienes que ir a la dirección municipal de la vivienda donde entregas la solicitud con todos los papeles que eso requiere, esperar a que tu expediente pase al Consejo de la Administración. Si aplicas para el subsidio, entonces haces todos los trámites en el banco y una vez en los puntos de venta compras todos los materiales que necesites si es que hay. A pesar de que todo el proceso se ve un poco complicado, desde 2012 más de 139 mil familias han sido beneficiadas con los subsidios. Este es de hecho uno de los programas más sensibles en Cuba. Me aprobaron el subsidio que empecé a comprar materiales que veo que estoy prosperando, ¿entiendes? Porque para mí este es mi palacio. En este local todo se mojaba, no tenía la puerta, me la regalaron en el trabajo, incluso era techo de teja y el techo estaba deteriorado, había una parte que no tenía teja. Y fui a pedir un subsidio al gobierno. Pasaron muchas personas por aquí, trabajadores sociales, planificación física, arquitectos, que determinaron que me podían dar el subsidio porque además yo tenía un salario muy bajo. Esperé, después esperé y esperé porque esto lleva un proceso muy grande. Esto no es que me dieron el subsidio y ya comprar materiales, no. Me dieron 53 mil pesos. Ahí está todo. Ahí está la mano de obra, los materiales y el transporte. Realmente yo nunca me imaginé, de verdad, nunca me imaginé que yo iba a ser tan feliz con aquello. Después todo el mundo me decía, no, porque eso no te alcanza porque la casa está muy deteriorada. Es verdad que la casa estaba deterioradísima, pero para mí fue lo más grande que me pasó. Aún no hemos podido tirar la escalera. Esta placa de la sala que coge el cuarto mío, todavía tenemos que tirarlo porque este techo es desiforé. Yo soy de las personas que pienso que el Estado lo que hizo fue darme realmente un buen empujón, un adelantón y yo se lo agradezco mucho. Este es el templo mío. Yo cuando vengo de mi trabajo, yo soy la mujer más feliz de la tierra aquí en mi casa. Pensaba antes de los 50 tener la casa en el lado, pero realmente ante los 50 tengo casa. ¿De dónde sale el financiamiento para los subsidios? ¿Qué está haciendo el país para darle continuidad a esta política? La respuesta la tiene la periodista Karina Rodríguez, quien conversó con la viceministra de Finanzas y Precios. Ahora conversamos con Maritza Cruz García, viceministra de Finanzas y Precios. Hablaremos con ella de algunos de los temas que los usuarios en Cuba Debate nos han comentado acerca del otorgamiento de subsidios a personas con bajos recursos que necesitan mejorar sus viviendas o construirlas. Empezaríamos hablando de cómo se asegura el financiamiento para otorgar los subsidios. El presupuesto planificado para cada ejercicio fiscal prevé un subsidio para casos de personas con bajos ingresos para subsidiar materiales de la construcción. Este se forma de la propia venta de las materiales de la construcción, un impuesto en correspondencia con la subordinación local o nacional de estos recursos, de la venta se genera un impuesto y en correspondencia con eso el 51,5% se planifica en los presupuestos locales cada año para este fin de subsidiar a las personas con bajos ingresos. ¿La política demográfica del país ha influido también en el otorgamiento de los subsidios? De igual forma hay un financiamiento previsto en el presupuesto del Estado en el ejercicio fiscal ya con un año de experiencia que sale de su fuente si también se corresponde con la venta de material de la construcción en alrededor de 50 millones de pesos para el año 2019 con una selección en 32 municipios de todo el país con características similares que responde a casos sociales por la política demográfica y las madres con más de tres hijos menores de 12 años para que tengan un financiamiento diferenciado igual con el fin de subsidiar materiales de la construcción. El presidente Miguel Díaz-Canel ha llamado a que es necesario tener mucha sensibilidad en este tema de los subsidios para poder construir viviendas. ¿Cómo ustedes lo han abordado también en este tema? Esta política en el presupuesto se trata de forma diferenciada su ejecución y su control precisamente por el impacto social que tiene. Hemos presentado irregularidades en su ejecución no porque el financiamiento no esté previsto ni esté oportuno en cada una de las provincias y municipios porque eso está garantizado a partir de la venta que se genere sino por demora en la tramitación. En pocos casos hemos tenido dificultades en retrasos en los expedientes, en falta de control sobre los requisitos que se piden, en lentitud, en la tramitación y aprobación en los casos de los consejos de administración y eso ha limitado en algunos casos de forma oportuna la entrega de subsidios. Además en el año 2019, por irregularidades presentadas, hay municipios en que no se cumplió la venta y en correspondencia con la venta entonces tendríamos esa afectación. Pero fundamentalmente la limitación estuvo en la demora y en dificultades en el proceso de un tema que venimos trabajando de forma diferenciada con el control de los recursos que tenemos asignados para este programa. Estuvimos hablando con Marixa Cruz García, viceministra de Financias y Precios. A pesar de todos los avances en este tema, aún persisten insatisfacciones. Veamos algunas de ellas. Yo estoy solicitando subsidios desde hace mucho tiempo, no me han dado solución ninguna. Pino el subsidio, lo pedí, tampoco me lo dijeron. Tengo un subsidio desde el 2018. Cada vez que vengo al rastro me dicen que no hay nada para yo llevarme. Y entonces pregunto, ¿cuándo es que yo arreglo mi casa? Porque mi casa se va a caer en el piso. No, yo no tuve problema. A mí rápido me aceptaron y me aprobaron con el subsidio y yo no he tenido problema. Llevamos un año esperando la cabilla aquí y entonces, no sé, se ha estancado todo, los materiales se han echado a perder, otros manos de obras contratadas hemos tenido que prescindir de ellas porque no aparecerá cero. No son conformes. Primero por lo que explicaba, ¿no? Que es para 25 metros cuadrados y las personas quieren, por ejemplo, sustituir la cubierta completa de una vivienda. Por ejemplo, hoy en visita que nosotros tenemos, nos hemos dado cuenta que hay muchos subsidiados, entienden que estando los recursos en el rastro, que están ahí en su vivienda y llevan seis meses y no han ido a buscar el recurso porque no tienen condiciones, porque no tiene quien se los vaya a buscar. Burocracia, ilegalidades, corrupción, descontrol, ausencia total o parcial de los materiales de la construcción son algunas de las problemáticas cuando hablamos de los subsidios. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en más de una ocasión ha llamado a resolverlas. Suficiente escuadro aquí para todos los días, en cada circunscripción, visitar como mínimo un caso. Y si lo hacemos así, en un mes todos los subsidiados han sido visitados. Y cuando todos los subsidiados hayan sido visitados como mínimo una vez por mes, aquí hay otra manera de atender las cosas. Tenemos gente especialista en inventar más resoluciones, más pasos a un proceso, más líos para hacer más papeles. Miren, nosotros lo único que tenemos que controlar es lo que es necesariamente oportuno y necesario para que los procesos estén cojones, porque con esto no estamos llamando al desordine. Lo que pasa es que mientras más inventemos y menos controlemos, no resolvemos nada. Asistir a cada persona necesitada, ayudarla a construir, a mejorar sus condiciones de vida, debe seguir siendo una prioridad nacional. Mientras que siga la lucha por eliminar trabas, tener más control e incluso sensibilidad. Déjenos saber sus comentarios sobre este tema. Aquí los estaremos esperando la semana que viene.